Papi, papi, que bueno que llegaste, te andaba esperando Buenas noches hijo Papi, puedes jugar un ratito conmigo, por favor Otro día hijo, vengo muy cansado Papi, te puedo decir algo ¿Qué se te ofrece hijo? En tu trabajo, ¿cuánto ganas por un día papi? ¿Por qué me preguntas eso Luis? Gano mil pesos al día, vete a jugar, ándale Gracias papi No, 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 no Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré Papi, papi Ya tengo todo el dinero para que te quedes un rato conmigo Por favor Disculpa mi hijo, no tienes que pagarme ¿A qué quieres que juguemos? Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video